Oh, Él lo guarda a su promesa, porque Él muy pronto aparecerá con gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea mi Jesús, mi salvado, murió en la cruz para brindarme vida y paz. Las cosas pierden para mí otro color, mi corazón rebucha mi felicidad. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, oh, en Cristo somos nuevas criaturas. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Mira que Jesús con gran amor también te está llamando. El sol y la luna mía se habló por amor a mí. Las cosas bonitas canciones, pero si tú te estás perdiendo, yo soy tan feliz que ya no quiero ser lo que ha perdido. Gloria a Dios. Oh, amigo, lo que tú te estás perdiendo es vida, es gozo, el evangelio es de gozo, es de vida. Oh, es que no hay nada más lindo. Mira que Jesús con gran amor también te está llamando. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Muy pronto hoy no se escuchará una noticia en la cual dirán muchos han desaparecido. Pero es que los que ahora para usted puya, este pueblo loco, un día estaremos dando la marcha al cordero santo en los cielos. Muy en breve se hubiera una noticia en la cual dirán que un pueblo desapareció. Era un pueblo muy humilde que a mí mucho sufrió. Ese pueblo es el pueblo de Dios. ¿Dónde está ese pueblo buitioso? ¿Dónde está que no se vea nadie o yo? ¿Alguien con vos de lamento le dirá en ese momento a que el pueblo ya se fue con el Señor? ¿Dónde está ese pueblo buitioso? ¿Dónde está que no se vea nadie o yo? ¿Alguien con vos de lamento le dirá en ese momento a que el pueblo ya se fue con el Señor? ¿Alguien con vos de lamento le dirá en ese momento a que el pueblo ya se fue con el Señor? ¿Alguien con vos de lamento le dirá en ese momento? ¿Alguien con vos de lamento le dirá en ese momento a que el pueblo ya se fue con el Señor? ¿Alguien con vos de lamento le dirá en ese momento a que el pueblo ya se fue con el Señor? ¿Alguien con vos de lamento le dirá en ese momento a que el pueblo ya se fue con el Señor? ¿Alguien con vos de lamento le dirá en ese momento a que el pueblo ya se fue con el Señor? ¿Alguien con vos de lamento le dirá en ese momento a que el pueblo ya se fue con el Señor? ¿Alguien con vos de lamento le dirá en ese momento a que el pueblo ya se fue con el Señor? ¿Alguien con vos de lamento le dirá en ese momento a que el pueblo ya se fue con el Señor? A un hombre de poder, a un hombre de poder Conozco un hombre de poder, a un hombre de poder Es fuerte más que el viento, su olor y es más que el mar Él nunca me deja de amar, en él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento, su olor y es más que el mar Él nunca me deja de amar, en él puedo yo confiar Yo soy testigo del poder de Dios, por los milagros que Él ha hecho en mí Yo era ciego, yo no veo dolor, la luz gloriosa que me da Jesús Y nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado En las noches oscuras, en el día de prueba, en tu Cristo nunca me desamparará Y nunca, nunca, nunca me ha dejado, amigo hay que le ayudar a irte En las noches oscuras, en el día de prueba, en tu Cristo nunca me desamparará Y era una escalera, la queja comía Ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios, la queja comía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La queja comía y el gollo que siento yo El mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Siempre estamos sacando, este lugar fiel, nada Siempre estamos ahorrando El día saló, y el fuego cayó Por ojos fue, y el sol se paró El día saló, y el fuego cayó Por ojos fue, y el sol se paró Aleluya, te alabamos mi Dios Bendecimos tu nombre Porque tú eres bueno, te llores Y para siempre es tu misericordia Oh, para siempre es tu misericordia, Dios Para siempre es tu misericordia, mi Dios amado Oh, para siempre es tu misericordia, Dios Para siempre es tu misericordia Para siempre, oh Dios, te alabamos, mi Dios amado Queremos llenar este tiempo de canto Oh, ahí donde tú estás, amigo Dios solo está esperando una palabra tuya Dios solo está esperando que tú le puedas decir Señor, ayúdame Oiga, dice la palabra de nuestro Dios, oiga Él está a la puerta llamando Él está a la puerta llamando Y si alguno abre sus corazones Él entrará a él y llenará con él Oh, y es que en su presencia es plenitud de gozo ¿Sabe cuál es el problema del ser humano? Que no quiere reconocer que necesita de Dios El ser humano se cree independiente Cree que todo lo puede hacer por sí solo Pero no se ha dado cuenta que la única manera de poder ver bendición en este mundo Es con la ayuda del Eterno Del fondo de mi corazón Señor, traigo esta oración La duda me dice que no Que no puedo llegar hasta ti Pero miro al cielo, Señor Señor, yo sé que tu siembra ya está Sentado a la diestra de Dios Intercediendo a sembrar mi favor Señor, yo sé que tu siembra ya está Sentado a la diestra de Dios Señor, yo sé que tu siembra ya está Sentado a la diestra de Dios Ahí está Él Si tú estuvieras amigo Cuanto he intercedido Jesús por tu vida Ayúdame Señor, ayúdame Yo no tengo fuerza Y quiero seguir Él solo está esperando que tú le digas Socorrere, aliento a mi vida No voy, no quiero amor Me entiendes un malo No quiero morir Si tú tan solo, mi amigo, abrieras tu corazón Si tú tan solo dispusieras tu corazón Entender sus razones y sus mandamientos Si tan solo tuvieras la valentía De poderle decir Señor, ayúdame Señor, ayúdame Yo quiero avanzar Tú que un día estuviste en una iglesia Y hoy ya no eres nada Porque dijiste Es por demás servir a Jehová Porque dijiste Es por demás servir Qué provecho tienes Él te está esperando Él sigue intercediendo por ti Si tú aún estás escondida Porque Él sigue intercediendo Con quemidos indecibles Pero es necesario que tú le digas Del fondo de mi corazón Señor, no traigo esta oración La duda me dice que no Que no puedo llegar hasta ti Dice lo que el diablo dice Pero miro al cielo, Señor Y yo sé que tú siempre ya estás Sentado a la tierra de Dios Un corazón contristo y humillado No desprecia a Jehová Ayúdame Señor, ayúdame Yo no tengo fuerza Señor, Dios mío Quiero seguir Alguien le está hablando Dios, en esta hora Vamos a ir donde está Dile yo, córreme Alienta mi vida Alienta mi vida Solo tú puedes hacer El Espíritu Santo A mi alma Dios, Dios mío Ayúdame Señor, ayúdame Por eso no tengo fuerza Yo no tengo fuerza Oh, quizás yo no tenga fuerza Pero aún con las pocas fuerzas Que tú tienes No has negado su palabra No niegues que eres hijo de Dios Amor y amor Oh, eres fiel Pero con lo suyo Socorre, ve Alienta mi vida Atiende tu mano No quiero morir Ayúdame 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 Señor La fuerza se ha alcanzado Y multiplica Al que ya no te hará ninguna Oh, da la fuerza Dice mi Dios A tu pueblo Y al amigo Al entender Que necesito de ti Oh, Espíritu Santo Comérselo de pecado Comérselo de Espíritu Santo Que necesito de ti Oh, mi alma te alaba Mi alma te alaba Oh, Señor Qué lindo tú eres Oh, no importa Que nos llamen locos No hay nada más lindo Que servirle al Rey de Gloria Muy pronto, muy pronto Veremos recompensa en los cielos Oh, mi alma te alaba, Señor Recibe la gloria Amén Altyazı M.